Tienes un lunar tan bonito, que no voy a decir donde Es redondito y moreno, como si el sol lo haya frito Tienes la piel tan suave, tan ardiente y tan morena Que cuando yo te acaricio, se marchan todas mis penas No voy a decir tu nombre, eso no le importa a nadie Pero yo sí sé quién y cómo eres, eres más bella que nadie Puedes hacer que renazcan, lo mejor de mis recuerdos Puedes conseguir que aparezcan fantasmas, que ya había muerto Reconozco que no tengo poder, solo puedo darte y ofrecerte amor Si con ello te conformas mi sol, para los dos será quizá lo mejor No voy a decir tu nombre, eso no le importa a nadie Pero yo sí sé quién y cómo eres, eres más bella que nadie No voy a decir tu nombre, eso no le importa a nadie Pero yo sí sé quién y cómo eres, eres más bella que nadie No voy a decir tu nombre, eso no le importa a nadie